Yo te preguntaría, ¿de qué sirve poner una casilla diciendo que yo quiero educación en castellano? ¿Qué hago yo con aquella solicitud? Porque la única cosa que da puntos es el domicilio, es el número de hermanos... No es un criterio de admisión. Ah, pues ¿para qué sirve? En la prescripción hay los criterios de admisión. La prescripción es para repartir las plazas. Sí, claro. Lo que estamos pidiendo a través del recurso es, primero, que todo el que quiera estudiar en castellano pueda hacerlo en la proporción razonable, que es lo que siempre ha dicho la jurisprudencia y que su consejería aún no ha determinado, independientemente de eso lo hayan dejado los proyectos lingüísticos de los centros, la realidad es que existen muy pocos centros en los que los padres puedan elegir que sus hijos tengan lo que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. al menos un 25% de castellano como lengua vehicular o una asignatura troncal o análoga. Es lo que se dice. Y eso tienen derecho los padres, los alumnos, que así lo deseen. No, José Ignacio... No solamente eso, sino la atención individualizada, que está declarada discriminatoria. Por lo tanto... Que no, José Ignacio, que no, que vosotros, incluso el procedimiento, habla de que es nula. Y no es verdad. Un tribunal ha dicho que es insuficiente, pero no nula. La atención individualizada está en la ley de educación y no ha quedado anulada por nadie. Fíjate, que tú me dices... Como que no ha quedado anulada por nadie. No, no. Si está considerada discriminatoria, por lo tanto no ha aplicado. No, insuficiente, insuficiente. Y sería discriminatoria si se ejerciera en un grupo aparte. Nosotros no queremos escuelas de un modelo lingüístico y de otro. Y tanto en el artículo del ministro hoy en un diario barcelanés, como en el recurso, vosotros habláis de que hay distintos modelos. Y que solo queda Cataluña. Solo queda Cataluña. A mí esa expresión de solo queda Cataluña es lo que quizás me hace entender más. ¿De cuántas familias estamos hablando, José Ignacio Sánchez? ¿Cuántas familias os constan en el ministerio que están solicitando del millón quinientas mil que forman la comunidad educativa en Cataluña? De ese millón quinientas mil, ¿cuántas familias...? ¿Cuántas solicitudes tenemos? Tenemos exactamente 362 solicitudes. De las cuales algunas corresponden a padres de alumnos que están en centros concertados o centros sostenidos o públicos o sostenidos con fondos públicos. Y por lo tanto no son acreedores del derecho porque tienen que estar escolarizados en centros privados. Por lo tanto, José Ignacio, perdona, fijamos una cifra que no es exacta. Que cumplan los requisitos, nosotros tenemos información de que son 60 que podrían cumplirlos. Y por eso estamos informando esos expedientes. Por lo tanto, cuando habláis de 360 no lo son. En casi, consejera, si algo tengo es que siempre exactamente lo que existe. Esas solicitudes están encima de mi mesa. La LOMCE solo habla de la educación obligatoria. ¿Por qué ahora ese recurso añade la infantil, la secundaria postobligatoria, las enseñanzas especiales? ¿Por qué ahora nos quieren obligar a mandar un burofax a un millón quinientos mil estudiantes diciéndoles que hay que recordar que tienen un derecho que ni la LOMCE les da? ¿Tú me puedes explicar esa previsión? No, el derecho a la ancianza en castellano está recogido en la LOMCE. ¿Y la educación obligatoria? ¿El derecho a que haya...? El derecho a la conjunción. No, a la conjunción. Y la conjunción está garantizada. El derecho a la conjunción jurídica depende del estado de normalización. Claro, claro. Y por lo tanto, si tú te vienes a Cataluña, que estás invitado siempre, podrás comprobar que el 50% en la sociedad, en los medios de comunicación, en las familias, en el patio del colegio, en las aulas, en la realidad, no es esta. Por lo tanto, no solamente se habla de un 25%, en realidad se habla de un 50% y transitoriamente. Y además se añade esa previsión a todo el sistema. Cuando en estos momentos tenemos en Cataluña la preinscripción realizada y no hemos recogido ninguna solicitud crítica al respeto. Y además nuestro objetivo es avanzar hacia el inglés y una segunda lengua extranjera. Pero fíjate, las lenguas no son una cuestión cualitativa. El dominio de una lengua te facilita el dominio de otra lengua. Quizá eso se entiende mejor en Cataluña porque somos bilingües y en las zonas no bilingües esto no se comprende tanto. Pero esto no es una suma de porcentajes. Por lo tanto, confíate en el sistema y en la autoridad competente que es la Generalitat y verás tú que en los resultados finales podremos contrastar los objetivos conseguidos.